hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi en este nuevo vídeo te vengo a hablar de esos vídeos que hice ayer especialmente porque bueno primero que todo dar gracias por todas las felicitaciones que ayer han dejado en el vídeo de alexander de alexander tal ese vídeo que hice primero avisando que estaba cumpliendo año pues muchísimas gracias por todos esos mensajitos tan bonitos y amorosos de mi comunidad y por otro lado pues quería comentar algunos detalles de alguno que otro mensaje con respecto a paz padilla a paz paz padilla y a rocío flores con su padre que estaban acompañados de marta riesgo vamos a ver yo tengo una cosa muy clara en la vida lo tengo clarísimo primero con respecto a paz ayer en sálvame sorpresivamente es una cosa que me llamó la atención no sé si será porque el contrato de paz padilla aún está vigente y dicho por ella misma ya no quiere volver a sálvame ni remotamente pues en su plano no está de esto pero sorprendente evidentemente ayer en sálvame todos se alegraron por esta nueva relación que tiene paz padilla y de hecho cada quien pues le dejó le deseo lo mejor este terelu fue la encargada de abrir la ronda de opiniones sobre el tema de paz padilla y todo el mundo decía me pone especialmente contenta ver a paz feliz me me he llevado una gran sorpresa por ejemplo dijo carmen borrego después de dos años y de todo lo que le ha ocurrido en la vida de paz que ha sido todo duro pues volverla a verla sonreír pues y enamorada pues estamos encantados y que como atamoros también dijo que le alegraba muchísimo por paz que le gustaba verla ilusionada y kiko hernández aprovechó para criticar a quienes no se han alegrado de ese hecho jajaja algunas personas decían que era muy pronto y ponerse y además él criticaba ponerse a debatir si una mujer puede rehacer su vida dos años después como si pasan dos meses ya tiene de eso a ser feliz cuando le da le da la gana pero vamos a ver tú sabes que se dijo y lo contó a la misma paz padilla bueno primero ella ayer hizo una historia y dijo que ella no le ha pagado a nadie y que y que esa no es ninguna exclusiva que eso es simplemente una foto que ya la le tomaron y lo pusieron en portada lo publicaron en portada que ya no tiene nada que ver con eso pero este cuando echan a paz de sálvame ninguno de sus compañeros la llamó para consolarla o para desearle lo mejor o para decirle lo siento o sea nadie entonces claro ahora todos hay todos muy contentos por paz padilla nadie sabía nada de hecho paz padilla se se ha alejado totalmente de lo que es el mundo sálvame y no en teoría según tengo entendido no sabe de ninguno de ellos ella a raíz de escribir ese libro el humor de mi vida donde ella da a entender que entiende la muerte de otra forma y que su marido pues ha pasado a otro plano ella en ningún momento dijo que no se volvía no se volvería a enamorar de hecho unos dos o tres meses después de que el marido fallece ella dijo que estaba dispuesta a enamorarse y que estaba abierta al amor que por qué no y y a ver yo desde mi punto de vista y a mí me alegra muchísimo que ella pues esté enamorada se siente ilusionada y feliz muchas veces este tipo de emociones este este tipo de ilusiones pues hacen que este calme un poco esa herida y esa tristeza pero también paz padilla ve la muerte de otra forma y ella siente que su marido de hecho lo ha dicho que ella siente que su marido siempre va a estar con ella y está con ella y todo esto y por eso pues si yo no puede ser que no esté enamorada pero quizás sí sumamente ilusionada y si esto la a ella la hace sentirse feliz y sentir que con una nueva ilusión sentir que puede seguir respirando sin sufrir y emprender negocios y cosas y y toda la ilusión que ella tiene por la existencia pues yo la aplaudo totalmente totalmente la aplaudo muchísimo pues porque lo que no va a hacer es echarse a morir ahora que uno muchas veces en nuestra cultura creemos wow dos años apenas dos años y ya ya tiene novio hay la familia le puede parecer mal ver esa portada de ella pero este digamos que si somos objetivos ella no está haciendo absolutamente nada malo es una mujer que es viuda es una mujer que ve la muerte como una forma o una extensión de la vida pero en otro plano y ella también pensará que el marido no querría que ella estuviese todo el tiempo sufriendo por él no asumiendo el rol de viuda como tal han pasado dos años es verano y bueno la gente se enamora de mucha gente que muchos medios que han dicho que tiene seis meses con esta pareja y otros que tienen ya más de un año y además este jesús manuel ruiz dio más detalles de quién era porque supuestamente el señor es fotógrafo y guardia civil y él es muy amigo sabemos que jesús manuel ruiz es muy amigo de paspadilla y la quiere muchísimo y dice que frank medina pues es un fotógrafo esta persona con la que está paspadilla muy acaramelada y compagina su labor con su oficio de guardia civil la revista cuenta que ha sido frank medina quien ha realizado los reportajes de este último año de paz bueno el roce pues es el cariño no si ha estado detrás de ella haciéndoles fotos pues digamos que el roce hace el cariño y tú sabes que el espíritu y el humor de paspadilla es como como muy abierto no y que yo creo que esta es una mujer que le suceda lo que le suceda en la vida nunca la vas a ver triste ni por los suelos ni ni llorando no hay personas que es así yo creo que es una forma bonita de llevar la vida y de enfrentarla no entonces dice jesús manuel que la relación comienza en el verano pasado en el mes de agosto los unió y han viajado juntos pero no han sido pillados hasta ahora el momento en el que la presentadora ha decidido que ya no esconde su amor su círculo íntimo con el que se reúne habitualmente conocía ya la noticia al saltar la noticia este miércoles la revista semana la revista hola con la que colabora habitualmente después de tener que readmitir la media sed para no llegar a juicio y tener consecuencias mayores la empresa pues ha publicado el álbum completo de los momentos vividos entre paspadilla y frank medina es decir que esto pues había medios que lo como lo conocían conocían esta relación que tenía paspadilla y el círculo más cercano de ella entonces una de las primeras veces que fueron pillados fue en diciembre del año 2021 ella estaba con un grupo de amigos y su hija y hola la revista hola pues guardó las fotos para que la información no saltase en ese momento ahora tendrá paspadilla un peaje con la revista donde quizá haya alguna exclusiva a lo largo del verano podría ser antes de que termine julio dice jesús manuel ruiz entonces ya sabemos pues que a mí me parece mentira que hayan pasado dos años no pero si han pasado dos años de que paspadilla enviudado y ha recobrado la ilusión la ilusión por un nuevo amor este esta persona fotógrafo y guardia civil lo otro que te iba a hablar es lo siguiente que yo creo que esto es un tema muy peliagudo porque hay sentimientos encontrados respecto a antonio david y rocío flores vale de hecho hoy en día por lo que yo veo en redes sociales hay gente que comparten única o apoyan única y exclusivamente a holga y otras personas que apoyan a antonio david no y otros que apoyan únicamente a rocío flores en fin así está la cosa hay división mira yo honestamente pienso una cosa cuando uno se pone en la piel de olga moreno y tú ves que tu marido con el que ha estado más de 20 años con el que ha afrontado innumerables baches y problemas y llanto le haya les ha ayudado a criar a tus hijos este y de repente y miles de sacrificios más que habrá hecho órgano al estar al lado de antonio david pero esto es una decisión de ella no entonces claro uno ve como que una traición enorme el hecho de que antonio david pues posee su mirada y su corazón a otra mujer y va corta del matrimonio y se relaciona sentimentalmente con otra mujer eso la para evidentemente para holga es una cosa durísima pero si nosotros somos prácticos tú es una traición entró en todas reglas claro que sí de todas maneras hay muchas personas que dicen uno no gobiernan el corazón y para estar con tu esposa que no la quieres ni la ama o si fuera al contrario que fuese holga la que se hubiese enamorado y y ya no puede seguir con el matrimonio pero en este es el caso de antonio david él se enamora de marta riesco o marta riesco se le mete por los ojos y él se enamora profundamente y él siente que ya no ama a olga moreno para todas nosotras entiendo que es una traición enorme verdad porque guau olga estuvo en la peor época de en la peor época de antonio david viene antonio david a traicionarla con marta riesco yo creo que antonio david en un momento dado hizo lo posible por no hacer daño a ninguna de las dos pero es una situación complicada yo siempre he dicho que cuando tú estás casado y sientes algún tilín en el corazón por otra persona tú tienes que cortar eso en el acto no puedes darle rienda suelta a esas sensaciones porque pasa lo que pasa no y este muchas veces hay muchos matrimonios que han transitado por innumerables problemas y tristezas y problemas bien sean económicos o problemas judiciales como el caso es el caso de antonio david más problemas económicos difamaciones y todo esto que hay muchos matrimonios pues que no no lo soportan y terminan en divorcio en el caso de antonio david yo creo que se le mezclo todo pero no por eso y esa es mi opinión no por eso yo no lo voy a seguir apoyando y no por eso yo lo voy a llamar traidor y mentiroso es que me parece una actitud incluso bastante infantil no yo yo lo veo así o sea yo no voy a dejar tú pues yo puedo pensar mira qué mal lo que le hizo este antonio david a olga y ahora la la marta riesgo su bien subiendo cada segundo historias con él y en qué hotel se quedan y en qué cama duermen incluso ella escribe notitas y todo yo de hecho ella hizo como un resumen de las vacaciones que había pasado con antonio david en el cual pues ella escribe que el camino ha sido duro y lo sigue siendo punto suspensivo hemos perdido mucho por el camino bueno cantidades de cosas de este tipo pero cuando ella dice al final este que ojalá el mundo se dé cuenta lo el que esto es un amor de verdad y que no haya más piedras ni estorbo en el camino yo muchas veces creo que estos son como mensajes encriptados para olga moreno pero lo que te quiero decir es decir por un lado si tú te puedes analizar si ya antonio david ya no estaba enamorado de olga para qué va a seguir con olga pero también tú después piensas otra reflexión o sea justo en los peores o en la etapa más difícil estuviste con olga que fue con tus problemas de juicio problemas de dinero criando a los niños etcétera etcétera y ahora que ya todos están grandes por decirlo de algún modo no este pues ahora tú viviendo la vida de los más happy con una mujer más joven más joven en riso hay muchos mensajes por ejemplo que que le dejan que ajá y dónde están los niños dónde estaba y vamos a ver david flores ya tiene 23 años y esto pues lo he respondido a muchísimas personas david flores tiene 23 años y el mismo david flores ha decidido estar con olga vamos a ver y dónde está la madre de david flores porque parece que david flores vino solito al mundo sin una madre y nosotros tampoco sabemos por ejemplo en ese concierto que estuvo rocío flores con su padre y marta no sabemos en torno a david entre le dijo al amigo perdón a su hijo lo invitó a que fuese al concierto y su hijo le dijo que no que prefería estar olga nosotros no podemos especular nosotros no podemos porque antonio david traicionó a olga ya no te apoyo y no te quiero más eres un vil mentiroso no porque estas son cosas cotidianas que suceden en muchísimas muchísimas familias a muchísimas personas que se enamoran de otras que está mal pues mira pues si yo considero que es una traición y la traición está mal pero no por eso podemos tacharlo de mal padre o de mala persona o de mentiroso en todas las facetas de su vida porque porque se tienen que mezclar las cosas de todos modos y yo viendo últimamente antonio david yo considero que antonio david le ha cambiado mucho el semblante creo que de alguna forma marta riesgo le ha venido bien para él subir el estado de ánimo porque no hay que olvidarse de todo este año que ha tenido tan horroroso antonio david flores que este yo inclusive he llegado a pensar que este hombre se podía quitar la vida entiende entonces uno no puede dejar de apoyarlo porque esté con marta riesgo que a mí en lo particular marta riesgo tiene algo que no me termina de convencer pues si marta riesgo tiene una cosa que a mí no me termina de convencer y muchas veces yo pienso que cuando se le pasa esta euforia y esta adrenalina con antonio david pues quizás lo deje yo muchas veces he pensado eso o cuando termina el veranito que ya no se terminaron de entender que que todos estos historias y todas estas fotos de ellos dos podría evitarse pues sí pero acuérdate aquella pataleta que le dio a marta riesgo que y que había roto con antonio david que era exigiéndole que ya ella había soportado mucho tiempo con esa relación escondidas y que ya ella quería salir de con su novio de la mano quería viajar quería ir a cenar y es justo justo lo que están haciendo ahora qué pasa que yo creo que olga moreno como adora y ya lo dijo ella en la revista semanadora tanto antonio david que ella quiere que sea feliz ella dijo mira me ha parecido horrible lo que lo que me hizo claro que sí pero yo le deseo a él lo mejor y que sea feliz el padre de mi hija y con respecto a david flores lo que dice mucha gente hay no estás cuidando de tu hijo el niño tiene 23 años y el niño está muy bien cuidado por olga moreno él ha decidido estar y vivir con olga moreno quiere estar es con olga moreno y repito tú no sabes si vino antonio david le dijo vámonos aquí al concierto y el niño le dijo que no que no quería estar con marta o no le gustaba ese artista o que o tenía que hacer otras cosas entiendes no tiene nueve años tiene 23 años y rocío flores pues yo pienso que ella como mucha gente también criticando a rocío que ha traicionado a olga vamos a ver yo estoy segura que olga y rocío han tenido una conversación en la que ella le ha dicho mira tengo que salir con mi papá va a estar marta seguro va a ver este cámaras allí y qué va a hacer olga se lo va a prohibir le va a decir que no rocío le va a hacer el feo al papá de no estar con con él que es muy pronto si puede ser a veces hay que tener tacto así ya ellos hayan llegado a un acuerdo antonio david y olga pero lo que no podemos poner ahora también a rocío flores como una traicionera ella es la hija aquí y están pasando página y yo estoy segurísima que la primera que está pasando página y también se lo está pasando pipa porque para pasárselo pipa olga no tiene que tener otra pareja olga se lo está pasando pipa con sus amigos está viajando está saliendo está yendo a la playa está con david flores está con su hija y y ya está eso es una manera de ella ser feliz de reencontrarse a sí misma de recuperarse en fin yo creo que no hay que ser extremos ese es mi pensamiento yo pienso de esa forma pues que por un lado no no deberían subir tantas cosas marta y antonio david tener más tacto con olga pero también hay que recordar que cuando olga se va a la isla así no estuviesen separados ya ese matrimonio no venía bien ya tenían problemitas porque porque ya estaba marta en la vida de antonio david consolidados o no pero ya marta estaba en la mente de antonio david flores entiende lo que te digo y traición claro cuando tú te casas tú juras fidelidad y aquí el hombre pues ha sido infiel pero no por eso insisto es una mala persona es un mal padre es un bicho un mentiroso no lo creo así no me parece bien y lo voy a seguir apoyando al igual que voy a seguir apoyando a rocío y voy a seguir apoyando a olga moreno ok lo importante que esta familia seguramente han tenido conversaciones profundas conversaciones maduras y han llegado a esa conclusión tú haz tu vida yo hago la mía y la niña que verá lo que hace olga tampoco puede manipular y tener ahí a sus pies a rocío flores porque si ellos buscan una armonía y llevarse todo bien todos bien yo creo que no estaría bien que olga estuviese sometida a rocío flores a que no no vayas con marta en algún momento inclusive tendremos que ver a lola con marta riesgo que eso tardará más pero si esta relación va para largo los fines de semana o lo que sea que le toque a antonio david con lola con lola flores su hija con olga pues tendrá que verse con marta digo yo no sé vamos a analizarlo entonces esa es mi posición yo pienso de esa forma yo pienso sinceramente que no hay que ver a antonio david como el malo de la película hay una campaña detrás de él no solamente la de rocío carrasco sino la de muchísimas personas en las redes sociales que es como para desprestigiarlo y yo pienso que no no está bien yo creo que creo que este hombre ha sufrido muchísimo este hombre ha sido un buen padre este hombre me decía alguno por allí también que 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 pague la manutención a su hijo que manutención le va a pagar si ya se le ha pagado pero además de todo eso tiene ocho o nueve años dándole techo cobijo educación amor y todo lo que necesita un hijo entonces a veces los comentarios son muy malintencionados yo entiendo que es la óptica de cada quien la el pensamiento de cada quien es un traidor es un por lo tanto es un mentiroso en todo no sé yo no comparto esa opinión y este que otra cosita te iba a comentar y que marta riesgo se le metió por los ojos eso no lo sabemos no lo sabemos ojalá si antonio david tomó esta decisión ya de estar definitivo con ella pues ojalá la relación dure y no sea que ella pues lo ha utilizado a él para crecer más en instagram para hacerse más famosa para tener más programas de televisión de momento ya sabemos que en pantallas no está no está en el programa de ana rosa por lo menos de cara a la galería en la redacción posiblemente y lo que sí es cierto es que ha crecido en instagram muchísimo y nada ya veremos el tiempo lo dice todo el tiempo lo aclara todo aquí lo importante es que antonio david yo estoy segurísima que tiene una relación magnífica con olga moreno que ellos han decidido llevar la fiesta en paz y que cada quien haga su vida y haga con ella pues lo que quiera mientras el uno no le haga daño al otro y ya está pues bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar opinar de estos vídeos que hice ayer que ha despertado pues opiniones positivas y negativas pero bueno es lo que hay dios mío esta gente no es del planeta de otro planeta son terrícolas están aquí y son cosas que suceden en muchísimos matrimonios bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo pues nada te invito a que me regales tu like por otro lado si es la primera vez que me escucha y te ha gustado suscríbete activa la campanita y nada nos vemos en el próximo vídeo chao